El alcalde tiene que ser mucho más claro sobre el asunto. Creo que debe ser una línea de investigación por la complicidad que se está diciendo que puede haber con los policías. Y también es muy criticable el hecho de que los familiares hayan llamado inmediatamente a la Fuerza Civil y no haya acudido al llamado. Esto lo hemos estado viendo, no solamente en este caso. Cuando una policía que se quiere vender a la opinión pública como un cuerpo de seguridad de alto nivel, como la más capacitada, la mejor armada, siempre y sencillamente no responde a la llamada telefónica. No acude en tiempo, como debe de ser, cumpliendo protocolos para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. Esto es también parte de un escándalo, que no haya habido esa celeridad. En ese sentido demandamos también a la Secretaría de Seguridad Pública una explicación y una sanción a las personas, a los mandos, a quienes estén responsables de la atención a los llamados de las ciudadanías, de por qué no se cumplió el tiempo de informa con este llamado de auxilio que hicieron inmediatamente a sus familiares. Aquí debe de haber una actuación inmediata y efectiva por parte de las instancias de tradición de justicia, porque eso fue lo que pasó en el caso de Ayotzinapa, con los estudiantes y del alcalde del municipio de Iguala, que teniendo información el ejército, la policía, las autoridades estatales, civiles y federales, el propio Procurador General de la República, que fue informado por dirigentes del mismo PRD sobre la actuación de este señor, no hicieron absolutamente nada. No puede ser que con ese antecedente que se ha convertido en un escándalo internacional, aquí se cometa la misma tontería de proteger o de querer anteponer supuestas cuestiones de fuero a una línea de investigación que apunta con mucha seriedad a la posible vinculación del alcalde con este tipo de crímenes y de delitos. No es para nada extraño, esto no es nuevo en el municipio de Medellín, que este tipo de acciones delincuenciales con muchísima impunidad estén sucediendo. Todas las autoridades saben lo que pasa en Medellín de Bravo y no puede haber ya más silencio y más permisión para este señor. En todo caso, él, si se siente tan libre de culpa, que decida pedir un permiso, retirarse del cargo y que se deje investigar con toda transparencia.